¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están Susonita? Hoy día, el día de hoy, así como súper navideño, pero en verdad es como navideño de fiestas de fin de año, porque el diseño que les vengo a enseñar, el tutorial es que un diseño que antes me pidieron en verdad, que era el de los polvos chrome con vinyls, así como que me uní loca y combina todo. Y en verdad les encantó en Facebook y en Instagram, me pidieron tutoriales, así que como que dije ya, va a ser el diseño así como de fin de año. Y yo encuentro que es súper bacán porque lo hice así de rápido, literalmente como esmalte permanente de estos gel, o sea pinté la base negra normal, puse el esmalte permanente y en 3 segundos estaba listo, entonces como que se ve increíble, te van a decir ¿cuánto tiempo estuviste haciéndolo? Y en verdad fue como nada, media hora, cojuea. Así que ahora vamos al tutorial. Ok, van a ver que mis uñitas están todas negras y listas preparadas con top coat gel, así que si no saben esto, las invito a ver mi otro video sobre las uñas chrome. Voy a hacer un experimento ahora con estos vinyls de la pago oferta, así que las uñas que me ven en la otra mano, usé estos vinyls, que son como de flechita. Así que simplemente pongo el vinyls sobre la uña, tratando de que quede bien, bien me enriquez. Y como me sobra caleta en la punta, simplemente lo corto porque me da como pena perderlo. Así que lo corto y lo voy a pegar en la otra uña, y para el otro lado, así como que fueron dos vinyls distintos, pero nooo. Así que hay que asegurarse que quede bien pegadito. Voy a usar estos también chevron, ¿se acuerdan de ese video? Y esto si no lo puedo cortar, así que es uno por uña. Acuérdense de asegurarse que quede bien pegado todos los lados, porque lo que no quede pegado va a pasar polvo. Y ahí va a quedar la embarrada cuando saquemos el vinyls y todo, así que ojo con eso. Yo corto todas estas puntitas que me sobran porque tengo las uñas medias curvas, entonces si las cortan como que se sujeta mejor. Estos son los polvos que voy a usar de Born Pretty, son estos duocromos. Lo que aprendí también en mi ensayo de rol es que usar el mismo color, o sea, con este color vamos a hacer las dos uñas al tiro. ¿Sí? Onda, raspar, así que usar, raspar. Vamos a toquetear la uña y después con el otro color vamos a hacer las otras uñas, ¿ya? Porque descubrí que de la otra forma como que queda más la embarrada, así uno va intercalándolas al tiro. Recuerden asegurar bien los bordes y después con el dedo hacerle como cariño a la uña con el polvo. Y asegurar que entran todas las rayitas, en todas las esquinitas, todo eso. El dedo bordado literalmente usé como lo que me sobró un vinyls y nada más. Y esta parte es súper importante, necesito que limpien muy, muy bien todo. Onda, el polvo que sobra, limpienlo. Que no quede nada, 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 nada. ¡Eh! Con mucho cuidado vamos a retirar al vinyls. ¡Oh! ¡Todos los bordecitos! ¡Qué sensual! Es que se muere en la sensación que es sacar este vinyls y ver cómo queda. ¡Oh! Y ese está desenfocado bien, pero la pinza es preciosa. Este es el dedo gordo, que al final yo dije, ¡oh! va a ser muy fome, pero quedó choro. Y después sellar con top coat. Tengan mucho cuidado porque si les quedó polvo sobrado, o sea, sobrando así como volando a la uña, con el top coat lo van a arrastrar. Así que mucho ojo, con cuidado, no pasar mil veces la brocha, sino que una, dos, nada más. Y vamos a curar bajo la lámpara. Yo creo que este top coat lo curé 30 segundos con esta lámpara. ¡Y quedó así! ¡Miren qué bonito! Pero así como súper elegante, ¿no? Así como para las fiestas de fin de año, navidad, tu cumpleaños. ¡Y ese fue el tutorial! ¡Ojalá les haya gustado! Yo en verdad encuentro que para estas fiestas, como que este momento es que uno necesitará así como espectacular, todos los días, todo el día, queda bacán, 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 bacán. Así que igual cualquier duda me pueden preguntar. Y recuerden que donde venden todas estas cosas, yo dejo las tiendas acá abajo, en la cajita de descripción, dejo los links para las tiendas, para comprar todo. Eso. Así que no se olviden de seguirme en mis redes sociales también. Tengo Facebook, tengo Instagram y suscribirse al canal. Además que no sé, como que ahora YouTube tiene un nuevo logaritmo de que si me dan hartos likes en el video, como que les sale a más gente. Así que si le dan like, ah, gracias, gracias, ah, de regalo a Navidad. Y obviamente también quería mandarles un mensaje así como de felices fiestas, de Navidad, Hanukkah, whatever, lo que ustedes crean. Y obviamente que recluta debería venir, venga recluta, para dar un mensaje a las niñas, por favor. ¿Te hago un hueco? ¿Te ves ahí o no? Yo lo hice. Ojalá. Les queríamos dar las gracias, Onda, en verdad, muchas gracias a todas, 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 por los comentarios que siempre recibimos. Por el apoyo, recluta en verdad, es esto por amor al arte. Sí, no me pagan nada. Me alimentan, sí. Ay, les fascina pintarse las uñas. No, pero en serio, chiquillas, muchas gracias, ya llevamos más de un año haciendo video y es increíble como la retribución que tenemos, Onda. Es para... Es heavy hardcore, así que muchas gracias a ustedes porque ustedes son el principal motor de esta cosa. De esta cosa. De esta cosa, de esta... Además que mi canal tiene más suscriptores que su canal, así que. Eso es lo que pasa cuando en Instagram tenemos esta relación, esta conversación, tú y yo, me humillan, ¿caché? No, broma, broma. Eso, así que muchas, muchas, muchas gracias que tengan unas fiestas súper bonitas con sus seres queridos, con familia, con Lolo, amigos. Al final como que uno es a su propia familia, por ejemplo, si yo pudiera, ¿cuál sería mi Navidad con él, pero? Pero no se puede. Pero tenemos familias. Tenemos familias. Ya, mande tú los besitos de despedida. ¿Yo? Sí, te voy a dar el olor. La chiquilla, les mando muchos besitos con viejos pascueros soleándose, no es cierto, en la playa. Con navidades en el hemisferio sur y con un unicornio reno, weón. Ah, no me cae. No me voy a sacar eso. Ahí lo buscaré, ahí lo buscaré, weón. Un besito, chai. Bienvenidos, bienvenidos. Con todo caer, fuerte, fuerte. Qué bigote esa, weón.